Yo tengo un bigote grande y abundante Y ya me lo han visto en todo Medellín Las viejas curiosas me lo ven y gozan Le pusieron nombre, dice el sobachín Parece un hisopo, un gusano de pollo Ellas gozan mucho cuando me lo ven Diario me lo peino, lo mantengo al pedo Y le echo gomina pa' que esté a lo bien El sobachín, sobachín, sobachín Dicen todas El sobachín, sobachín, sobachín Está de moda El sobachín, sobachín, sobachín Dicen todas El sobachín, sobachín, sobachín Está de moda Yo con este bozo me siento buen mozo Y por eso nunca me vuelvo a afeitar Porque a las muchachas ya les hace falta Me dicen que no me lo vaya a quitar La Luisa me lo alisa, la reina me lo peina La Dora me lo adora y la Irene me lo tiene Tomasa me lo engrasa y Brida me lo cuida Elvira me lo estira porque así le conviene El sobachin, 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 dicen todas El sobachin, 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 está de moda El sobachin, 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 dicen todas El sobachin, 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 está de moda De ese manguer que se tragó un caballón, parece como que le quedó la cola afuera El sobachín, 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 dicen todas El sobachín, sobachín, sobachín está de moda El sobachín, 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 dicen todas El sobachín, sobachín, sobachín está de moda